Vamos Colombia Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Rosita se fue llorando, y a mí esa cosa me duele Rosita se fue llorando, y a mí esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Al llegar a la carretera, ay, me dejó llorando Al llegar a la carretera, ay, me dejó llorando Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó 039 se la llevó